Hola, corredores. Os voy a hacer una pregunta. ¿Vosotros sabéis quién es Paula González y Tamara Sanfabio? Yolanda Gutiérrez, Estelana Mascuez, Esther Hidalgo, Marisa Casanueva, Sonia Bejarano o Marta Silvestre. Algunas sí, algunos no, ¿verdad? Los runners andamos un poco desconectados del atletismo, pero... Como ya dije en un vídeo a principio de año, quiero unificar y tratar de que nos llevemos todos un poquito mejor y que los runners conozcamos el atletismo, y en especial el atletismo femenino. Todas estas van a ser mis rivales en el reto de Aneto. Os ruego encarecidamente que a todas ellas las sigáis en redes sociales. Son atletas muy interesantes. Creo que si todos los corredores, todos los runners, siguiéramos a las atletas de élite en redes sociales, estas contarían con mayor apoyo de todos los patrocinadores. Así que nuestra manera, la manera que tienen los runners de poder empujar el atletismo es seguir a todos estos atletas. Están luchando por una plaza en los Juegos Olímpicos. Y ahí va mi reto. Yo creo que ellas no son capaces de meterme una hora en el maratón y que Carles Castillejo he mejorado un poco y en vez de una hora y media van a ser una hora y veinte minutos. El juego empieza, haga sus apuestas. Os espero, la me digo, que la mejor chica no me meterá una hora. Por supuesto, Carles Castillejo tendrá la oportunidad de cobrarse la revancha de la victoria apabullante que tuve sobre él en el maratón de Barcelona. Está fuerte, está sano, está con ganas de revancha y va a salir con el cuchillo entre los dientes. Yo apuesto a que hace sub 2.12. Y a los demás corredores, que disfrutéis de una estupenda mañana de domingo, mientras nos veredamos 42 kilómetros y 195 metros, y estéis muy pendientes de lo que hacen las chicas, de lo que hacen los chicos, que lo hace la élite. Y si queréis echar un vistazo de lo que hace el detractor. ¡Un abrazo!